Las banderas tricolores y el pabellón patrio se exhiben en diferentes establecimientos comerciales y locales informales del centro de la capital santandereana, lo que demuestra el fervor y el espíritu patriótico de los ciudadanos que le ocultan su admiración y respeto por los íconos de la independencia nacional. A mí me parece algo muy lindo, el ver simplemente la bandera me produce como ganas de llorar de la alegría que me da, es el símbolo patrio de nosotros, lo mismo que el himno nacional. Hay que sentir la patria en nuestro país porque es un orgullo ser colombiano, para ser feliz no tengo que irme de mi país, aquí hay riquezas, aquí hay cosas maravillosas. Para mí es un orgullo porque me siento muy colombiana, de verdad es un orgullo cortar la bandera porque pues gracias a los próceres que derramaron su sangre podemos decir que hoy somos libres de toda esa presión de los españoles. Los símbolos patrios se mezclan con la camiseta de la selección Colombia, ya que la participación del Combinado Nacional en la Copa América Femenina generan un doble sentimiento de orgullo y sentimiento por los valores de la nación. La verdad ahorita la selección femenina nos ha traído mucha alegría, yo creo que es más la elección que la fiesta patria porque el asunto de la economía entonces está difícil. No, por el 20 de julio y pues también por la selección Colombia Femenina, pero más importante el 20 de julio porque es el día de la independencia. Un histórico conmemoración de la fiesta patria que se vive a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y que no tiene fronteras ni condicionamientos de ninguna clase. Aquí ya lo hemos vivido por muchos años, es bueno que tengan la oportunidad y ojalá siga así en cada corregimiento de nuestro hermoso Santander. Mañana es una fecha especial para rendir homenaje a los símbolos patrios e izar el pabellón nacional. Gracias. 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 Gracias.